La verdad es que me parece algo muy bueno, porque siento que respetan mucho al jugador, que valoran mucho al jugador, le dan mucha importancia. Toca con Achi, con Ryan, con Jürgen y eso está buenísimo porque creo yo que están al nivel para para estar en el primer equipo. Lissandro Martinez trainde ontspannen, un día después de la BKO de Spakenburg. El Argentino mira con un buen espíritu de vuelta. Muy bueno, muy inteligente, muy intenso, a la hora de perder el balón recuperábamos rápido, así que fue un partido que sacamos mucha diferencia, pero fue por mérito nuestro que hicimos lo que trabajábamos, ¿no? La verdad es que me puse muy feliz. Y... Me siento muy bien. Creo que el delantero de ellos era fuerte, nos golpeamos un poco, pero era normal, así que no, todo bien. La verdad es que me puse muy feliz y me emocioné un poco por él, porque me hizo recordar cosas mías de cuando yo tenía su edad también, de ese sueño de querer cumplirlo también, y me pone muy feliz que a esa corta edad, porque es muy joven, haya debutado y que haya debutado con su gol. La verdad es que fue muy emocionante y también lo de Klaas Huntelaar, la humildad que él tiene en darle el penal a él, porque quizás otro jugador no se le hubiera dado, y la verdad es que eso fue también muy emocionante de la parte de Klaas. Voordat de Univar de penalty wilde nemen, stond Martínez vlak achter de jongeling, y volna a él nog net even toespreken. Me dije que haga lo que él quiera, que lo vi con mucha confianza, entonces cuando es así tienes que apoyarlo nada más, y si lo, por suerte lo hizo y si lo erraba también hay que apoyarlo porque es joven y tenemos que darle mucha confianza, ¿no? El feit de que el joven talento debuteerde, y también el penal a la parte de Klaas Huntelaar, es algo que en la cultura de Ajax está en la cultura de Klaas Huntelaar. Martínez juichó esta filosofía de corazón. La verdad es que me parece algo muy bueno, porque siento que respetan mucho al jugador, que valoran mucho al jugador, le dan mucha importancia. Toca con Achi, con Ryan, con Jürgen, Jess. Y eso está buenísimo porque creo yo que están al nivel para estar en el primer equipo, o estar en el banco de suplentes y está bien, se lo merecen. Entonces es genial que se lo reconozcan, tanto el esfuerzo como el talento que ellos tienen. Al lado de ellos sí, pero nada. Sinceramente estoy en una etapa que sigo aprendiendo, sigo mejorando día a día, sigo disfrutando los entrenamientos con mis compañeros. Y eso realmente me pone muy feliz. Es muy lindo, es muy lindo, pero yo siempre trato de que mis compañeros traten de tener esa mentalidad de tanto como los entrenamientos, como los partidos tener esa mentalidad de ganar, de ganar todas las pelotas, de marcar, de ser un equipo compacto, unido. Así que bueno, trato también de inculcárselo a todos. De resultaten, zijn eigen spel, zijn teamgenoten, de club die goed bij hem past, al met al voed Martínez zich als een vis in het water in Amsterdam. Haciendo un análisis, creo que fue excelente, una adaptación realmente muy rápida. Y como te digo, estoy disfrutando, que es increíble. Estoy disfrutando de este club, de jugar, de los entrenamientos como te digo, de la ciudad, la ciudad es increíble. ¿La temporada? Sí, igual, está bien, está bien, no hay problemas. Y la verdad que sin duda que es un análisis de 10 puntos. Sí, menos el Champions. Lamentablemente, lamentablemente sí, no lo pudimos clasificar, pero bueno, ahora se presentan otros objetivos y vamos a ir por todos. pero con calma, con paciencia, como se requiere y con mucho trabajo. Y vamos a ir por todos, pero con calma, con paciencia, como se requiere y con mucho trabajo. Kl V Kl V OK Gracias por ver el video.